Luego del debut soñado con victoria en San Isidro de Heredia, el equipo generaleño de Peseta Futsal se prepara de cara a lo que será su primer duelo como local en el torneo de Liga Premier ante el experimentado equipo de Joma Extremos. En el cuerpo técnico tienen claro que hay cosas por mejorar y se centrarán principalmente en el bloque defensivo para evitar hierros en la marcación, una situación que les costó amoldar durante el primer duelo ante San Isidro Futsal, que al final terminaron ganando 5 a 4. Hay que cambiar el cassette y empezar de nuevo, vamos a jugar con un equipo tal vez un poquito más trabajado, un equipo que tiene más experiencia como es Joma Extremos y aquí estamos dándole fuerte para esperar ese partido. Mauricio, ¿en qué vas al trabajo semanal tomando en cuenta las correcciones que hay que hacer con lo relacionado el sábado anterior? Sí, por ejemplo hoy es un físico con balón y después vamos a trabajar el jueves si Dios quiere un poco de táctico, marca, unas marcas que estuvimos muy mal al principio del partido. Pienso yo que juego tal vez por el, como es el primer partido, tal vez la atención no está muy concentrada, pero ya esperamos corregir para este partido. En el grupo existe mucha confianza y motivación para estrenarse como locales en la Liga Premier y ahora buscan afianzar el equipo para respetar la casa y convertirse en un equipo sólido en el Valle del General. Agradecido con Dios, el grupo muy motivado, con mucha confianza, sabemos que la casa se respeta, lo dimos a ver el torneo pasado y de nuevo motivación y esperando en todos que lleguen a apoyarnos y a esperar ganar, verdad, esa es la fe y es la confianza que tiene el grupo y es la esperanza que tiene el profe en nosotros. Bueno, ha sido un trabajo muy intenso, previo a lo que es el torneo y yo creo que da su fruto, verdad, ganar de visita, siempre es importante, verdad. Sí, sí, claro, claro que es importante, el grupo está con la mentalidad de puntuar en casa, de visita, la verdad es que la pretemporada que se hizo fue una pretemporada muy fuerte, todos luchamos y la verdad es que por conseguir esas victorias, nosotros luchamos es por ganar y que se dan esos frutos fuera y dentro de casa. Quienes también se preparan son los guardametas, en total hay cuatro en el equipo, lo que más resaltan es la sana competencia que se vive en el grupo y específicamente en este departamento donde prácticamente no se puede fallar. Sí, claro, es uno bonito estar aquí en este equipo, que todo el mundo se lleva como hermanos y más que un equipo tratamos de conformar una familia para cuando falte uno no se note la falta de ese compañero y que los otros que vienen atrás lo puedan suplir sin que se note la diferencia. En relación al arranque del torneo con victoria y ahora el sábado recibiendo al subcampeón nacional de fútbol sala. Sí, claro, la pretemporada que tuvimos fue muy fuerte y tuvimos enfocados muy buenos pensando siempre en eso, empezar con el pie derecho, empezar ganando fuera aquí, fuera afuera, nos tocar afuera. Gracias a Dios se nos dio sacar los tres puntos de visita y ahora preparar el partido el sábado para igualmente sacar los tres puntos acá en casa. El duelo será este sábado a las 8 de la noche, en transmisión que usted podrá vivir desde las 7 y 40 de la noche en la pantalla de Televisora del Sur, Canal 14.